Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Doctor Eduardo García Cortés, qué gusto tenerlo en cabina nuevamente, que se haya dado la oportunidad de venir en este jueves, ya prácticamente otro viernes de cuaresma. Doctor, qué rápido pasa el tiempo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Siempre es un gusto regresar aquí a la cabina. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pues yo creo que quienes nos están escuchando y acostumbran así hacerlo, porque muchas veces eso es lo que comentamos, doctor, que no importa si profesamos la religión que amerita que los viernes exclusivamente comamos mariscos, pescados, productos alimenticios del mar o carne blanca, porque es una costumbre ampliamente generalizada. Ahora, hay muchas personas en redes sociales que nos han compartido ya inquietudes respecto a por qué se enferman, sobre todo si compran los pescados, los mariscos, los camarones, cualquier cosa que a usted le guste comer en establecimientos donde se ven aparentemente bien o si van a establecimientos y aparentemente también están en buenas condiciones. Doctor, ¿por qué se está enfermando la gente? Es un tema muy, muy interesante porque sí, comer mariscos en esta temporada es algo también de nuestros usos y costumbres como mexicanos y como familias mexicanas y por eso a mí me gusta mucho esta temporada. Y sí, no sé si todos los que nos escuchan lo saben, pero la Secretaría de Salud emite muchos comunicados e información que trata de hacer llegar a todas las personas y a todos los establecimientos que venden precisamente para identificar algunas cosas que podemos ver en los pescados y mariscos, principalmente que el lugar se vea visiblemente limpio o que no se vea visiblemente sucio, que los alimentos estén propiamente refrigerados, es decir, que no estén a temperatura ambiente en una mesa o en una caja, pero a la vista de todos, o sea, que no estén, bueno, que estén refrigerados. Y que, bueno, también otra más es que por lo general que los ojos de los pescados no estén opacos o incluso llenos de sangre. Esas son unas buenas recomendaciones que emite la Secretaría de Salud en la que nos podemos guiar si vamos a ir a un restaurante o a un lugar para comer estos mariscos o si los vamos a comprar para prepararlos en casa. Ahora, hay otra cosa que también llama la atención entre nuestros radioescuchas, que es, por ejemplo, nos han escrito, sobre todo para contarnos anécdotas respecto a que han ido a lugares, a restaurantes, a comer pescados y mariscos en familia, van en grupos grandes, la abuelita, la mamá, el papá, los primos, los tíos, pues como acostumbramos los mexicanos con vivir no solo en esta época de cuaresma, sino en muchas otras a lo largo del año, que van en grandes grupos a consumir estos mariscos y pescados, pero prácticamente todos consumen lo mismo y no todos se enferman, porque eso sí creo que es una anécdota común, que vamos y de repente uno de los familiares tiene diarrea ya de repente. ¿Por qué, doctor, si todos comemos prácticamente lo mismo? Sí, esa es una situación muy común y que también merece la pena explicar, porque lo que pasa es que en realidad cuando una o más personas, sobre todo dos o más, empiezan a tener este tipo de enfermedades como diarreas y demás, sobre todo diarreas graves como llamadas disenterías, estaríamos en presencia de un brote de una enfermedad, quiere decir que la misma enfermedad se presentó en dos o más personas y eso es muy raro, tendría que haber una contaminación muy seria de los alimentos que se prepararon y que todos consumieron, más bien lo que pasa en realidad es algo que se llama contaminación cruzada, quiere decir que por ejemplo a lo mejor a nosotros nos sirvieron un plato de comida y a nuestros acompañantes le sirvieron de la misma comida, pero quizá en el plato, en los cubiertos, quizá en el vaso con agua, se contaminó de otra fuente y no es la comida y así se llama cruzada. Esto, doctor, es que discúlpeme que lo interrumpa, pero viene muy a colación me parece respecto a otra vivencia que nos compartieron también en redes sociales. Superestero Milet, Melissa con doble S en Avapé. Doctor, antes de que continúe con la anécdota, ¿su red social? Sí, ahí me encuentran en la red social x como arroba algarcore. Bueno, pues en estas plataformas virtuales le digo que viene muy bien este tema de la contaminación cruzada, que ahora ya nos explica usted que así se llama, porque alguien más también nos platica que en alguna ocasión le tocó ver en alguno de los mercados que son muy populares, no solo aquí en territorio mexiquense, sino a lo largo y ancho de nuestro país, que pues sí, presuntamente, por ejemplo, freían los pescados en un cazo con aceite, pero los platos, los cubiertos en donde los servían, eran lavados en una cubeta con agua reciclada. ¿Esto está relacionado? Sí, por supuesto, esto es el tema más importante. Las altas temperaturas en realidad, como por ejemplo en este caso, del aceite, sí son suficientes para matar a la mayoría de microorganismos, es decir, bacterias y algunos otros bichos que podrían enfermarnos. La mayoría de las contaminaciones, más bien de enfermedades diarreicas, se llegan a transmitir por agua contaminada, ya sea que la bebamos, o que precisamente, como en este ejemplo, se laven los utensilios de cocina, o los platos donde comemos con esta agua sucia, y específicamente en esta temporada donde solemos a lo mejor salir de casa, en familia y quizá viajar a otros lugares, podría presentarse una enfermedad llamada diarrea del viajero, que es una diarrea un poco más con fiebre y sangre y dolor, y mucha gente le echa la culpa a la comida, pero en realidad no, creo que los pescados no tienen la culpa y podemos comerlos sin miedo, pero pues más bien, a lo mejor se trata de un, precisamente un evento de contaminación cruzada o de agua contaminada. Ahora doctor, antes de terminar esta conversación, ya que vamos a tomar la determinación y sobre todo en cuenta las recomendaciones que usted nos comparte, para salir a estos, este tipo de establecimientos en familia, ¿qué debemos hacer doctor, si vamos a permanecer bajo el rayo del sol durante periodos prolongados? Sí, tengo varias recomendaciones, esta es mi parte favorita de la medicina de familia, donde imagino a la familia saliendo con niños y con adultos jóvenes y quizá con adultos mayores, principalmente a los niños, no sobreabrigarlos, porque si salimos y está haciendo frío, les podemos poner una chamarra, pero si llegamos a la tarde y el niño ya está sudando mucho, lo estamos deshidratando y podremos provocarle un golpe de calor, quiero decir que hay que abrigarlos en la mañana que hace frío o en la noche, pero durante la tarde dejarlos que se descubran y que estén a temperatura ambiente, y en el lado de los adultos mayores, no infantilizarlos, es lo que siempre digo a los pacientes, no los traten como niños, porque nosotros idealmente llegaremos a ser adultos mayores, y no nos gustaría que nos trataran como niños, sino como adultos que seremos, entonces tampoco empezar con el tápate y cuídate, y esto no, son adultos, si necesitan ayuda se las podemos brindar, pero no infantilizarlos, no querer hacer todo por ellos. Por ejemplo, ahorita doctor, abríguese cuando salga de esta cabina, de la cabina de la radio con poder, porque le agradecemos infinitamente que se haya dado la oportunidad de venir a conversar esta noche con todos nosotros. Muchas gracias, yo agradezco a todos los que nos escuchen, y gracias a todos en el equipo de Superestereo Milet por invitarme. Gracias doctor.